El asambleísta de Ordoñez fue sancionado con una suspensión de 15 días sin sueldo, por agresión de palabra y evidente misoguínea, en contra de la legisladora Mónica Palacios. Esa fue la resolución que adoptó el Consejo Administrativo de la Legislatura. La publicación fue el 4 de noviembre mediante la red social, donde publicó Pasar del tubo al curul y surgen estas albusias torpes. La asambleísta aludida aseguró que las palabras de Ordoñez le causaron un grave daño psicológico y que se veía amenazada por un comportamiento misoguíneo. Solicitó alcalde que se aplique la sanción máxima de 30 días de suspensión sin sueldo, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esperemos que el alcalde entienda que la violencia política y contra la mujer, la Asamblea Nacional tiene que pagar y este es el momento preciso para ser preso. El legislador pidió disculpas, sin embargo, la suspensión llegó dos días antes del receso legislativo. En Quito, para Última Hora, Ecuador, Carola Aguirre.